Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos a un nuevo vídeo de Natural Portraits. Como ya sabréis, la semana pasada me pegué un buen madrugón y me fui al monte para captar una secuencia de fotografías con el fin de componer un timelapse del amanecer, con la técnica Holy Grail. Este tipo de timelapse no son ni más ni menos que aquellos en los que tenemos un cambio importante en la iluminación, en la cantidad de luz que llega al sensor de nuestra cámara. ¿Cuándo serán estos cambios tan importantes de luz? Normalmente, o bien en el amanecer, como en el caso del timelapse que yo hice, o bien en un atardecer-anochecer, son los casos más comunes. Si no habéis tenido ocasión de ver el vídeo, os dejo la tarjetita por aquí y abajo en la cajita de información el enlace al vídeo. No os lo perdáis porque merece la pena. Hoy vamos a ver cómo procesar esa secuencia de fotografías con el programa LR Timelapse para componer finalmente nuestro vídeo de timelapse de amanecer. Vamos a verlo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos procesar esa secuencia de fotografías que yo capté para componer nuestro timelapse, para realizar nuestro vídeo final de timelapse, en este caso de un amanecer. Para ello vamos a utilizar un programa que es LR Timelapse. Si habéis visto el vídeo de procesado de un timelapse sin variaciones de luz, yo utilicé el mismo programa LR Timelapse, que es un programa muy, muy completo para componer timelapse, y que como veréis en el vídeo de hoy, simplemente la diferencia con respecto a procesar un timelapse sin variaciones de luz, es un botoncito que incorpora, que es el asistente de Holy Grail, que lo que va a hacer es hacer que esos cambios de luz tan importantes sean progresivos, y no se noten saltos bruscos dentro de nuestro timelapse. Entonces, lo primero que voy a hacer es enseñaros la página del programa que vamos a utilizar, LR Timelapse, la versión .4, y aquí pues tenéis información sobre el programa. El programa este funciona similar a un plugin de Lightroom, pero es un programa independiente. No es un plugin en realidad, aunque necesita vincularse a Lightroom para poder funcionar. Aquí en la página pues podemos ver tutoriales del creador, unos tutoriales que están en inglés bastante completos, y podemos descargar el programa. Comentaros con respecto a este programa, que podemos descargar una versión gratuita, que viene algo limitada con respecto a las versiones de paga, pero que ya nos permiten hacer timelapse de hasta 400 fotogramas, hasta 400 fotografías, y exportarlos en calidad Full HD, lo cual está muy bien. Está muy bien para empezar a familiarizarnos con el funcionamiento del programa, y empezar a hacer algunos trabajos. Y bien, dicho esto, vamos a pasar ya al procesado de nuestro timelapse. Lo primero que vamos a hacer es abrir Lightroom para cargar las imágenes de la secuencia de fotografías. Yo ya las tengo cargadas, cargadas todas las fotografías. Aquí tenemos ahora mismo 1015 fotografías en calidad.jpg, como os indiqué en el vídeo anterior, en el vídeo de cómo se hizo esta secuencia de fotografías, ya os indiqué que yo, por lo menos yo en mi caso particular, las fotografías las hago en jpg porque me ocupan mucho menos en la tarjeta de memoria de la cámara, y además luego el ordenador, al ser unos archivos comprimidos con mucho menos peso, los procesa bastante mejor. Yo en mi caso particular no he tenido problemas de calidad por utilizar archivos jpg, porque aunque vamos a procesar algo las imágenes, no vamos a tratar de exprimirlas al máximo como haríamos, por ejemplo, con un RAW. Entonces yo en mi caso particular, con el jpg no he tenido problemas. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer una vez tengamos importadas las imágenes jpg, va a ser exportarlas, seleccionarlas todas y exportarlas a .dng. Bien, vamos a, tenemos que seleccionar aquí formato imagen dng y exportarlas a .dng, elegimos una carpeta que podría estar en el escritorio, por ejemplo, y exportaríamos todas las imágenes a .dng, el formato dng es un formato similar al RAW, no es que vayamos a transformar los jpg en RAW, porque los jpg incorporan una pérdida de información y el hecho de exportarlos a dng no va a suplir esa pérdida de información, pero sin embargo sí que LRTimelapse al trabajar con dng nos va a dar una serie de previsualizaciones para ver cómo está quedando nuestro timelapse, entonces es importante exportar a .dng. Este proceso de exportación a .dng resulta bastante pesado al ordenador y tarda bastante en hacerlo, entonces yo ahora mismo no lo voy a hacer, ya lo he hecho anteriormente y ya tengo mis .dngs creados, así que vamos a trabajar con ellos. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el programa que os he comentado, LRTimelapse, porque vamos a empezar a trabajar con él. Bien, pues ya tenemos aquí LRTimelapse abierto, yo en mi caso como tengo la versión Pro, podré procesar este timelapse de unos 1000 fotogramas más o menos, pero como os he comentado, la versión gratuita nos limita a 400 fotogramas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser importar a este programa, a LRTimelapse, los puntos dng que hemos creado, que yo los tengo aquí en el escritorio, aquí, amanecer.dng, seleccionamos esta carpeta y automáticamente LRTimelapse va a leer dentro de la carpeta todas las imágenes que tenemos y va a hacer una medición de luz, que ahora nos va a mostrar aquí en una gráfica. Bien, pues ya ha cargado los datos de iluminación de todas las fotografías que tenemos y vemos que aquí aparecen una serie de picos. Estos picos no son ni más ni menos que las correcciones que estuve haciendo yo en la cámara adaptándola a la cantidad de luz que había en ese momento. Como os comenté en el vídeo anterior, cada vez que el exposímetro de la cámara me registraba una diferencia de un paso, yo lo corregía y lo volvía a llevar a cero. Entonces aquí llegó a más uno, corregí, aquí volvió a llegar a más uno, volví a corregir, más uno, corregir y todos estos picos son las correcciones que yo fui haciendo. De esta manera, pues nos damos cuenta de que la luz que nos está midiendo el programa es más o menos progresiva, más o menos progresiva. Si yo no hubiese hecho ninguna corrección en los parámetros de la cámara, pues tendríamos una curva tal que así, más o menos, pasando de oscuro a muy claro. Entonces fuimos corrigiendo, si ahora le damos a Apply, pues vamos a ver que el vídeo nos presenta una serie de saltos. Ahí tenemos un salto, ahí tenemos otro, otro. Cada uno de estos saltos son las correcciones que yo fui haciendo en los valores de la cámara. Entonces ahora, con este programa, vamos a corregirlo para que sea progresivo. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crear los fotogramas clave. Los fotogramas clave se crean con este botón que tenemos aquí, pinchamos. El programa nos da por defecto un montón de fotogramas clave, aunque yo recomiendo utilizar cuatro o cinco como mucho, distribuidos más o menos a lo largo del vídeo, porque vamos a tener unas transiciones mucho más suaves. Estos fotogramas clave, ahora vamos a editarlos, entonces es más fácil trabajar si, por ejemplo, tenemos cuatro, cinco o seis fotogramas clave como mucho, que si tenemos veinte fotogramas clave. Vamos a utilizar, en este caso, yo voy a utilizar cinco fotogramas clave. Si quisiésemos añadir algún fotograma clave adicional, podríamos hacerlo, iríamos al punto en el que lo queremos añadir, pues por ejemplo aquí, yo quiero añadir aquí un fotograma clave para editar en esta parte de aquí. Nos vendríamos aquí a este lado de aquí, y aquí marcaríamos este puntito de ahí, y aquí ya nos ha aparecido otro puntito azul, que nos marca que ahí hemos puesto otro fotograma clave. Bien, siguiente paso que tenemos que hacer. Realmente aquí es donde está la diferencia con respecto al procesado de un timelapse normal y corriente sin variaciones de luz, y es que en este procesado vamos a utilizar este botón de aquí. Pone Holy Grail Wizard. Esto es el asistente de Holy Grail, y lo que nos va a hacer, además ya lo estamos viendo en el dibujo, va a ser corregirnos estos picos, para que la iluminación en el timelapse sea progresiva. Entonces le vamos a dar, y ya vemos que las correcciones que nos está mostrando LR Timelapse, pues más o menos, si lo comparamos con la curva de iluminación del vídeo, que es la azul, es aproximadamente lo inverso. Nos está corrigiendo, nos está haciendo a la inversa, pues esa curva de iluminación. Aquí con los valores estos que tenemos aquí, podemos subir, por ejemplo, la iluminación, podríamos inclinarlo, si por ejemplo queremos que empiece más oscuro y acabe con más claridad, pues podríamos inclinarlo de aquí, podríamos ajustar esa curva como quisiésemos, y bueno, pues aquí le vamos a subir un poquito, le vamos a inclinar un poco, para que empiece más oscuro y termine más clarito, y bueno, pues una cosa así podría estar bien. Como os he comentado, esta sería la única diferencia con respecto a procesar un timelapse normal y corriente con este programa, pero a la vez de que es un único botoncito, es un programa que da mucho potencial solamente por ese botoncito, porque nos permite hacer un tipo de timelapse como son los Holy Grail, que en otras circunstancias son muy muy difíciles de procesar. Vale, ahora simplemente le damos, lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo la línea, le damos a guardar, nos está guardando estas correcciones que acabamos de hacer en los metadatos de los archivos DNG, y ahora aquí ya nos está diciendo que tenemos que volver a Lightroom. Vamos a importar todos los DNG con las correcciones que ha hecho el programa, lo vamos a importar a Lightroom. Esto se hace de la siguiente manera, si tenemos Lightroom en la ventana de abajo, arrastramos el botoncito aquí, nos sale un más y soltamos, y aquí automáticamente Lightroom se va a poner a importarnos todos los archivos DNG con las correcciones que acabamos de hacer en LRTimelapse. Vale, pues ya tenemos importados todos los archivos DNG a Lightroom, y si ahora los repasamos, vemos que hay algunos que tienen marcadas unas estrellas, unas estrellas por aquí, los que tienen cuatro estrellas, los que están marcados con cuatro estrellas, son los que hemos seleccionado como fotogramas clave, aquí tenemos otro, entonces esos fotogramas clave, esas imágenes con cuatro estrellas que son los fotogramas clave que hemos seleccionado, son las imágenes que vamos a editar. Vamos a filtrarlas, aquí en la parte de abajo vamos a marcar que nos saque LRT4 Keyframes, los fotogramas clave, que nos filtre únicamente los fotogramas clave, y aquí tenemos los seis fotogramas clave que hemos seleccionado, entonces ahora lo que vamos a hacer es procesarlos, vamos a empezar por el primero, le damos a revelar, y vamos a editar la fotografía, bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser darle un poco de claridad a la imagen, vemos que el horizonte está algo torcido, vamos a reencuadrar, entonces vamos a enderezar, vamos a enderezar un poquito ese horizonte, así más o menos, y vamos a reencuadrar la imagen, aquí en la parte, en el primer plano no me aporta nada, entonces lo vamos a recortar un poco, pues una cosa así, vamos a estirar la imagen, pues todo lo que podamos, así, esté enderezada, estiramos un poquito por ahí, el cielo nos interesa muchísimo, porque es el protagonista de este timelapse, por aquí le vamos a recortar un poquito, y le vamos a dejar este aspecto así, panorámico, que a mí, a mí me gusta, como queda, entonces, ahí lo tenemos, vamos a seguir editando la imagen, le vamos a dar un poquito de intensidad, a las luces, a los colores, y le vamos a meter un filtro degradado aquí en el cielo, los filtros degradados, al igual que los filtros radiales, vemos que aquí nos aparecen dos filtros radiales, los filtros degradados nos aparecen cuatro, son los que nos marca LRTimelapse que tenemos que utilizar, no podemos meterle otros filtros degradados nosotros, porque LRTimelapse no los va a saber interpretar, y no va a quedar bien nuestro, nuestro timelapse, entonces vamos a utilizar los que nos da el programa, pues este por ejemplo, vamos a abrir un poco, y yo por ejemplo le voy a bajar exposición, porque quiero que el cielo esté más oscuro, y le voy a dar una temperatura más fría, más azul, quiero que este cielo sea más azul, que contraste con este rojo que tenemos aquí, bien, pues ahí lo tenemos, le decimos que bien, aquí le vamos a bajar un poquito las altas luces, no me voy a extender demasiado con el procesado, aquí ya es a gusto de cada uno, y podéis trabajar los fotogramas clave todo lo que queráis, pero yo para, para este tutorial, para este vídeo, pues tampoco me puedo extender demasiado, entonces bueno, así, así está bien la imagen, ahora, tendríamos que editar el resto de, de fotogramas, ¿qué vamos a hacer? vamos a seleccionarlos todos, le vamos a dar aquí, a este botoncito que nos ha salido aquí arriba, y le vamos a decir que nos sincronice todos los fotogramas clave, le vamos a decir que nos los sincronice, sincronizar, y vemos que, ya me ha dicho que cinco, cinco imágenes se han sincronizado, si vamos a ellas, pues veremos que más o menos, más o menos, está sincronizado esos ajustes de revelado que hemos hecho, excepto el reencuadre, excepto el reencuadre, el reencuadre, ¿cómo lo sincronizamos? volvemos a seleccionarlas, y le damos aquí sincronizar, y marcamos, el recorte, enderezar, y proporción, le damos a sincronizar, y ahora ya, las tenemos todas, igualmente reencuadradas, bien, pues ahora vamos a, darles los ajustes, los ajustes que necesiten el resto de fotografías, pues por ejemplo, aquí, aquí yo lo que voy a hacer es darle saturación, para que me sature los colores, estos que tenemos por aquí, muy bonitos, le voy a, las altas luces, se las voy a dejar en cero, bien, este fotograma, que es prácticamente el protagonista del timelapse, pues aquí también le vamos a dar saturación, para que sature esos colores que tenemos en el cielo, aquí igualmente, saturamos, dejamos las altas luces, en cero, aquí se me ha olvidado también, dejar las altas luces en cero, las vamos a dejar ahí, perfecto, aquí, volvemos a dejar las altas luces en cero, volvemos a saturar un poquito, y aquí ya, lo que vamos a hacer, va a ser el filtro degradado que hemos puesto en el cielo, pues lo vamos a subir un poco, le vamos a quitar un poco de azul, porque, bueno, pues aquí ya ha amanecido, y ya no queremos que tenga el cielo ese tono tan oscuro, tan azulado, vale, y vamos a la última, la última fotografía, pues igual, le vamos a saturar aquí un poquito, y le vamos a quitar aquí, le vamos a dejar exposición ya en cero, totalmente, y esto, pues lo dejamos, por aquí, porque ya es totalmente de día, bien, pues ya tenemos nuestros fotogramas clave, editados, que tenemos que hacer ahora, los tenemos que seleccionar todos nuevamente, y aquí donde pone metadatos, le decimos guardar metadatos, nos va a decir, nos sale un aviso, le decimos continuar, y ya tenemos aquí guardando los metadatos, bien, ahora tenemos en estas seis fotografías concretas, los ajustes que acabamos de hacer, de revelado, ahora nuevamente, tenemos que volver a LR timelapse, y seguimos en la línea de abajo, ya hemos hecho este paso, seguimos aquí, le vamos a decir que nos recargue, lo que va a hacer es recargar esos cambios que hemos hecho en los fotogramas clave, de hecho aquí ya nos está marcando que la fotografía tiene un recorte, un reencuadre y que ha sido enderezada, bien, ya tenemos cargados esos metadatos, y ahora le vamos a decir que nos haga una transición automática, con respecto a los valores que hemos puesto nosotros en los fotogramas clave, le damos aquí, y lo que va a hacer el programa ahora va a ser, ajustar el resto de fotogramas, el resto de fotografías, ajustarlas, aquí ya nos está marcando que ha hecho unas curvas, y nos las ha ajustado a los valores que hemos marcado nosotros en los fotogramas clave, guardamos esos ajustes que ha hecho el programa, y ahora pasamos a la parte importante del procesado en sí, pasamos al apartado este de aquí, que es donde ya vamos a terminar de pulir el timelapse, le vamos a dar a visual previews, para que nos dé una previsualización de nuestro timelapse, y donde vamos a poder ver los ajustes en tiempo real que estamos haciendo, le damos, y ahora mismo, el programa va a trazar una línea, una nueva curva, donde nos va a marcar los nuevos valores de luz, que va a tener nuestro vídeo, una vez ajustado con los parámetros que le hemos marcado, bien, pues ya tenemos la nueva curva de iluminación que nos ha generado el programa, que como vemos, todavía sigue teniendo algunos picos, pero no tiene nada que ver en absoluto con la primera curva que hemos visto, la azul que tenía unos picos enormes, aquí tiene todavía algunos picos por aquí, de las correcciones que hice, pero mucho más suavizados por el programa, esto ha sido gracias a, como os he dicho, el botoncito este, asistente de Holy Grail, que funciona de esta manera, nos suaviza, nos hace más progresivo, nos hace más progresiva la iluminación, a lo largo del vídeo, si le damos a visualizar, pues, vemos ya, ahí hay un pequeño salto, vemos ya, que, este pequeño parpadeo que hace, ya no tiene nada en absoluto que ver con lo que teníamos al principio, que hacía unos cambios brusquísimos, de luz, pero, aún así, a pesar de esos pequeños saltitos, todavía, podemos mejorarlo un poco más, todavía podemos mejorar un poquito más, nuestro timelapse, ¿con qué? pues con esta herramienta de aquí, visual de Flickr, que esto, lo que nos va a hacer, va a ser corregirnos todavía más, ese parpadeo que tenemos, ¿cómo lo vamos a hacer? bueno, a mí lo que me gusta hacer, es tomar, un área de referencia, para que trabaje, el de Flickr, ese área, para este vídeo concreto, pues, yo quiero que coja, una zona del cielo, que es lo más importante del vídeo, pero que también, trabaje sobre, la zona de tierra, que aunque no va a tener, tantas, tantas variaciones de luz, pero también quiero que haya, un cambio progresivo, entonces, vamos a crear un cuadro, tal que así, le vamos a marcar, que, haga las mediciones, de luz, dentro, de este recuadro, a mí lo que más me interesa, es, el área, englobada en el recuadro, y es donde quiero, que me haga, todas las mediciones, del programa, vemos que aquí, ya está trabajando, y está recalculando, la curva de luminancia, bien, ya nos ha recalculado, la curva de luminancia, y ahora le vamos a aplicar, el de flicker, vale, el de flicker, como vemos, si, este, si este manejador, lo llevamos a cero, pues no aplica, no aplica, no nos, no nos corrige, el parpadeo, vemos que, la línea verde, se superpone debajo, de la rosa, y no hay ningún tipo, de corrección, pero si la estiramos, vemos que cada vez, lo suaviza más, si lo estirásemos del todo, pues tendríamos, una transición, totalmente suave, pero bueno, tampoco es conveniente, estirarlo del todo, conviene que sea, una transición, que más o menos, más o menos, siga, la línea natural, de luminancia, que hay, en nuestra secuencia, de fotografías, yo por ejemplo, como todavía tengo, algunos picos, bastante pronunciados, pues lo voy a marcar, más o menos, por aquí, y le voy a decir, que me lo aplique, aquí me ha calculado, una línea roja, que es lo que va a restar, lo que va a invertir, de nuestra, nuestra curva de luminancia, actual, que es la rosa, entonces, ahora le damos a guardar, y lo que va a hacer el programa, va a ser, crearnos, una nueva curva de luminancia, va a salir, otra curva de luminancia, de color rosa, que va a ser, la nueva curva de luminancia, una vez aplicada, la herramienta, de flicker, bien, pues ya tenemos, nuestra nueva curva, realizada, y como vemos, todavía quedan, por aquí, algunos piquitos, pero, prácticamente, es una curva, totalmente suave, y vemos que, el de flicker, pues ha trabajado, muy bien, y ha conseguido, corregir, prácticamente, todas las irregularidades, que tenía, nuestra curva, de luminancia, anterior, y es que, esta herramienta, visual de flicker, es una de las herramientas, más potentes, que tiene, este programa, LR, timelapse, si ahora visualizamos, nuestro timelapse, pues vemos, que, está, bastante, corregido, todavía tenemos, por aquí, un ligero, parpadeo, pero, nada que ver, con lo que teníamos, inicialmente, este programa, ha conseguido, corregirnos, bastante bien, esos picos, de iluminación, que teníamos, aún así, todavía, se ve, por aquí, algo de parpadeo, que, bueno, esto nos podría ocurrir, con algunos timelapse, en los que tengamos, unas variaciones, muy importantes de luz, podríamos tratar, de corregirlo, desde un inicio, a la hora de tomar, las fotografías, en vez de dejar, por ejemplo, que, haya una diferencia, de un paso, en la iluminación, pues podríamos, ir corrigiendo, cada medio paso, con lo cual, sería todo, más progresivo, pero aún así, tenemos, tenemos, herramientas, a nuestro alcance, para corregir, todavía más, esas pequeñas variaciones, si, LRTimelapse, no consigue, dejarnos, nuestro timelapse, perfecto, todavía tenemos, algunas zonas, con ligeros parpadeos, tenemos otras herramientas, para corregirlo, que ahora, os voy a enseñar, me va a venir, muy bien, esto, para, para enseñaros, un par de truquitos, para mejorar, nuestro, nuestros timelapses, bueno, podríamos, tratar de corregir, estos parpadeos, de aquí, y por ejemplo, nos venimos aquí, y presionamos, control, podríamos marcar, presionando control, podríamos marcar, esta zona de aquí, que tenemos ahí, unos piquitos, y aquí, en visual de flicker, le diríamos, refinar, y únicamente, el programa, actuaría, sobre, esa parte de ahí, entonces, ahora, el siguiente paso, que tenemos que hacer, es, guardar, nuevamente, y, ahora, el de flicker, nos está, trabajando, solamente, los fotogramas, que se encuentran, en esta, en esta zona de aquí, bien, pues ya, ya tenemos, ahí generados, los nuevos fotogramas, ajustados, y, como vemos, pues no es necesario, volver a procesar, toda la curva de iluminación, con de flicker, sino que podemos ir, perfeccionándola, por puntos, vale, ahora, nos tenemos que volver, nuevamente, a Lightroom, aquí, le vamos, como hemos visto antes, tenemos todavía, seleccionados, los fotogramas clave, con el filtro, le vamos a desactivar, el filtro, y le vamos a decir, que nos muestre, la secuencia, completa, de fotografías, aquí la tenemos, y ahora, lo que tenemos que hacer, es seleccionarlas todas, y, aquí, en metadatos, ahora, en vez de guardar, le vamos a decir, leer metadatos, de los archivos, nos va a decir, que sí, le decimos leer, y, aquí nos está leyendo, los metadatos, los metadatos, son, los ajustes, las correcciones, que ha aplicado, LR Timelapse, en cada una, de las fotografías, para adaptarlas, a, a los, a los fotogramas claves, y a todos los ajustes, que hemos hecho, en LR Timelapse, entonces, ahora está cargando, todos esos ajustes, en cada una, de las fotografías, que tenemos, bien, ya tenemos, leídos, todos los metadatos, de los archivos, y vemos que, pues todas las fotografías, ya están, ajustadas, con respecto a, a lo que hemos hecho, en LR Timelapse, ¿cuál es el siguiente paso? ¿qué tenemos que hacer? muy sencillo, tenemos que exportar, todos estos fotogramas, para crear, nuestro vídeo, en LR Timelapse, esto lo hacemos, de la siguiente manera, archivo, exportar, y aquí, en este desplegable, tenemos que elegir, export, timelapse, LR Timelapse, marcamos aquí, y aquí nos salen, pues una serie, de parámetros, para exportar, le tenemos que decir, una carpeta, donde nos va a exportar, podemos crear una carpeta, la marcamos, y, yo suelo aquí, seleccionar, este de aquí, LRT, JPG, Ori, original, 8 bit, JPG, podríamos elegir, de 16 bits, TIFF, a mí, esta configuración, que es bastante básica, el ordenador, trabaja bastante rápido, con ella, y a mí, no me da ningún problema, simplemente, le daríamos a exportar, y Lightroom, empezaría a exportar, las 1015 fotografías, para procesar, nuestro vídeo, en LR Timelapse, una vez más, esto no lo voy a hacer, ahora, porque ya lo tengo hecho, anteriormente, este es quizá, el paso, que más tarda, el ordenador, en ejecutar, entonces, yo me lo voy a saltar, porque ya lo tengo hecho, de antes, volvemos nuevamente, aquí, si hubiésemos exportado, las fotografías, yo aquí le voy a dar, a, render vídeo, y le voy a marcar, donde lo tengo, este vídeo, pues, a ver, yo este vídeo, lo tengo aquí, en el escritorio, aquí, y aquí tengo, mi secuencia, de fotografías, que la cargo, pero, si hubiésemos exportado, desde Lightroom, como os he dicho, aquí, en exportar, le hubiésemos dicho, exportar, automáticamente, se nos hubiese abierto, esta ventana, de forma automática, sin hacer nada, pero que, como acabáis de ver, ya, una vez hecho, la exportación, desde Lightroom, la podemos realizar, nuevamente, las veces que queramos, directamente, desde LR, timelapse, entonces, aquí le vamos a marcar, las calidades que tenemos, que queremos, MP4, a Full HD, 1080 x 1920, perdón, 1920 x 1080, los fotogramas, a 29,97, aquí podemos marcar, la 25, 29,97 fotogramas, 48, lo vamos a dejar, en 29,97, y la velocidad, 1,1, los que utilicéis, la versión gratuita, pues por ejemplo, no podréis exportar, a 4K, no podréis exportar, a H.265, una serie de cuestiones, pero, sí que podréis exportar, a MP4, Full HD, es decir, vais a poder utilizar, los mismos, parámetros, que yo voy a utilizar, ahora, y, le vamos a dar, a render video, bueno amigos, pues ya tenemos, nuestro video, exportado, y, ahora simplemente, nos queda visualizarlo, ya podemos aquí, cerrar, el RL, timelapse, cerramos también, Lightroom, y, vamos a ver, que es, lo que nos ha hecho, el, LR, timelapse, aquí tenemos, nuestro video, lo ejecutamos, y, ahora os voy a contar, una cosita, bueno, vemos que, todavía tenemos, un pequeño parpadeo, por la zona, esta de aquí, que está bastante, bien corregido, el video, vemos que, en el cielo, no se aprecia, parpadeo, por ningún lado, y, que simplemente, tenemos algo, de parpadeo, muy débil, por la zona, esta de aquí, en sombra, bien, hay ciertos casos, particulares, y este podría ser, uno de ellos, en el que, pues, LR, timelapse, a pesar de, ver que es un programa, que trabaja, muy, muy bien, pues, no consigue, corregirnos, ese parpadeo, en algunos videos, concretos, pues, todavía, tenemos, algunos truquitos, para, para corregir, esas cosas, también, os habéis dado cuenta, de que aquí, hay un salto, justo, y, perdón, justo, justo, aquí, hay un salto, esto, se debe, a que, eh, tuve un problema, con el intervalómetro, durante la toma de imágenes, y, tardé, en solventarlo, pues, aproximadamente, unos 20, 25 segundos, pues, esos 20, 25 segundos, como habéis visto, han sido suficientes, para provocar, ese pequeño salto, que además, que además, si nos fijamos, hay incluso, incluso, nos cambia, el encuadre, ligeramente, aquí, vemos que, esta montaña, está ligeramente, más a la izquierda, no sé si se ha apreciado, ahí tenemos el salto, y como que se desplace, ligeramente a la derecha, bien, se ve que, mientras, solucionaba el problema, con el intervalómetro, pues, la cámara se movió, ligeramente, pero bien, lo que os quería comentar, tenemos herramientas, a nuestra, a nuestro alcance, para solucionar, ese tipo de, de errores, y, yo por ejemplo, un par de truquitos, que os voy a dar, es que, si utilizáis, Adobe Premiere, que es un programa, de edición de vídeo, pues, este programa, incluye, un par de cositas, que nos van a venir, muy bien, para perfeccionar, nuestros timelapse, vamos a abrir el programa, bien, vamos a crear, una nueva secuencia, le vamos a decir, que es, Full HD 1080, y, lo que vamos a hacer, va a ser, abrir, vamos a, coger, el vídeo, que nos acaba de generar, LR timelapse, y, nos lo vamos a traer aquí, a la línea de tiempo, de Premiere, bien, aquí tenemos, un efecto, que, funciona muy, muy bien, para cuando tengamos problemas, como este, que os he comentado, que tengamos, un pequeño salto, que, a ver si, lo podemos visualizar, correctamente, ahí, lo veis, la montaña, como se desplaza, ligeramente, bien, además, a lo largo del vídeo, prácticamente, no se aprecia, pero hay como, una pequeña vibración, hay como, una pequeña vibración, que es, producida, por el viento, ya os dije, en el vídeo anterior, que había tenido problemas, bastante importantes, de viento, que se ha traducido, en una pequeña vibración, en el timelapse, bueno, pues todo esto, lo podemos corregir, con, una herramienta, que tiene Premiere, que, es, el estabilizador, de deformación, esta herramienta, de aquí, nos la traemos aquí, y ahora, lo que está haciendo, el programa, es, analizar el vídeo, porque, nos lo va, a estabilizar, nos va a estabilizar, el vídeo, y nos va a eliminar, esa vibración, y nos va a corregir, ese pequeño movimiento, que hay, de la montaña, bien, pues ya tenemos, nuestro vídeo, estabilizado, nos está aplicando, una estabilización, de un 50%, esto se lo podemos subir, a 100%, y, simplemente, nos vamos a fijar aquí, donde pone, escala automática, en el porcentaje, que nos sale, en este caso, nos está saliendo, 100,8%, este porcentaje, siempre que no se nos vaya, a 103, 104%, no vamos a tener problemas, a partir de 103, 104%, vamos a ver, pequeñas deformaciones, en la imagen, entonces, siempre que estemos, por debajo, de esos porcentajes, no tendremos, ningún problema, ya tenemos, nuestro vídeo, estabilizado, si ahora, buscásemos, el fotograma, que, estaba saltando, que, nos estaba moviendo, la montaña, pues veríamos, que, nos lo, nos lo ha corregido, bastante bien, ahora, lo vamos a ver, cuando exportemos, el vídeo, otro efecto, que podemos aplicar, a nuestro timelapse, para mejorarlo, podría ser, un de flicker, existen, algunos plugins, en internet, que se pueden descargar, yo, por ejemplo, he conseguido, aquí uno, que es, de flicker timelapse, que, lo podemos aplicar, y, si todavía, queda, en nuestro vídeo, algo, de parpadeo, algo de flicker, que no nos ha podido, corregir, LR timelapse, este plugin, de adobe premiere, nos lo va, a corregir, bien, pues ahora, que ya tenemos, el vídeo, estabilizado, y el de flicker, aplicado, lo que vamos a hacer, es exportar, lo que vamos a hacer, es exportar, medios, y, volver a exportar, nuestro vídeo, ya, terminado, totalmente, le vamos a decir, exportar, lr, no. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo sobre procesado de timelapse con técnica Holy Grail, espero que haya sido de vuestro gusto, que os haya interesado, si es así no lo olvidéis, manita arriba, compartidlo en vuestras redes sociales y si es la primera vez que me veis en YouTube, ya sabéis, suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo.